Cristian Calderón será sancionado en Chivas. El lateral rojiblanco provocó la molestia de la directiva del Guadalajara, por lo que recibirá un regaño y una sanción económica debido a que se fue de fiesta un día antes de presentarse a entrenar. Una fuente cercana que dentro de la institución rojiblanca generaron mucha molestia, las imágenes difundidas en diversos medios de comunicación en donde se aprecia al futbolista del rebaño en un concierto a las altas horas de la noche. Pese a ello, Calderón adjudió al entrenamiento el lunes en Verde Valle, aunque no pudo completar la práctica debido a que presentó algunas molestias estomacales por lo que realizó trabajo de gimnasio, informó Isaac Pérez.